que entiendo va a hablar en unos momentos más, pero lo que hacemos desde las distintas localidades son... ¿Intendente? Al tiro, lo que hacemos son recomendaciones y la autoridad sanitaria, porque esto es una emergencia sanitaria la que va tomando las medidas. Intendente, ya que usted nos está dando los distintos niveles de cuarentena, ¿en qué cuarentena están los obreros de la construcción del sector oriente que están trabajando como todos los días? ¿Qué cuarentena tienen ellos? No sé, Julio César, a qué se refiere. ¿En qué sentido lo dicen? ¿Tan todos los obreros de la construcción en el sector oriente trabajando como cualquier día normal? ¿En qué cuarentena están ellos, digamos? ¿En qué nivel? Para que ellos se entiendan. Lo que yo entiendo es que el sector de la construcción está trabajando en igual condiciones, al menos en toda la región metropolitana. No veo cuál es la diferencia entre la zona oriente y el resto. Entonces no hay cuarentena, porque el presidente no le mienta a la gente. Es lo mismo que le pregunte... Es lo mismo que le pregunte... Un segundito, alcalde Tamaglia, sabemos que está desesperado por hablar. Va a hablar, sí. Lo de la construcción es el mismo ejemplo que yo le puse respecto al metro. El metro de Santiago tiene aglomeraciones enormes de gente, especialmente luego del toque de queda. Sí. Construcciones... Sí, particularmente el día lunes, antes de... Sí, y la construcción en Santiago está funcionando de la misma manera y tiene aglomeraciones que no permite esta cuarentena parcial. Por eso, Julio, eso se le pregunta en qué cuarentena están esos sectores, porque esa cuarentena parcial no se está cumpliendo. Porque finalmente los trabajos, como la construcción, no han sido suspendidos y ahí están muy juntos trabajando muchas personas. ¿Me entiende la pregunta? ¿Le entiende lo que le digo? Sí, 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 ahora lo entiendo perfecto. Que no entendía la diferencia de la zona oriente con el resto de la zona. Efectivamente, la recomendación es que las personas que tienen que trabajar... Intendente, me extraña que usted no sepa dónde se construye más en Santiago. Usted, el intendente, me extraña que no sepa dónde hay más construcciones en Santiago. No sé quién está hablando. Yo, Julio César. ¿Es Julio César? Sí. Ah, Julio César. No, tenemos construcciones en todas partes. Usted ve el conflicto que tenemos en este momento en el aeropuerto de Pugahuel, donde hay una enorme construcción y tenemos un conflicto efectivamente con los trabajadores de ese lugar. Hay construcciones en todas partes. Aquí también en el centro de Santiago está lleno de construcciones. La recomendación es que las personas que tienen que trabajar, no importa si en un supermercado o donde sea, lo hagan a más de un metro de distancia, que no exista manipulación de alimentos. Esas son las recomendaciones y deberá efectivamente cumplirse con eso. Lo mismo en un banco, lo mismo en una farmacia. La recomendación en general, no por tipo de rubro, sino en general para toda la actividad económica. Intendente, una consulta que nos hacen mucho y que nosotros se la hemos trasladado a algunos parlamentarios y alcaldes, pero nadie tiene una respuesta. Y usted es el intendente de la región metropolitana. ¿Qué pasa con Espacio Riesgo y otros espacios? La ley faculta al presidente de la República a requisar, a cambiar, por ejemplo, estatus, la intervención del Estado en las clínicas privadas de salud. Hacer una serie de cosas debido a que tiene esas atribuciones bajo estado de emergencia y catástrofe. Espacio Riesgo cae en ese ítem. ¿Llegaron y lo tomaron como una intervención del Estado? ¿Hay un pago por medio? ¿Hay planificado otros lugares en las mismas condiciones? ¿Cuéntanos de eso? Nosotros le pedimos, eso lo está viendo el nivel central. Yo ayer le pedí a la subsecretaria de ASA en una reunión que tuve en la tarde que nos informara cuáles son los hoteles que van a disponer para la gente que está en cuarentena, cuáles son los lugares, porque me enteré de esto de Espacio Riesgo, igual que ustedes, se ha dicho que en el ex aeropuerto de Cerrillo también se va a instalar un hospital o un centro de reunión de pacientes. Ayer le requerí recién esa información porque la necesitamos para la disposición de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Si no tengo la información de a qué lugares van a llevar a las personas que están enfermas o en cuarentena, entonces se hace bien difícil custodiar ese lugar. Así que esa información no la tengo, la está viendo a nivel nacional el Ministerio de Salud. Intendente, desprendo de sus palabras, porque uno hace la pregunta, que si esto no se estaría generando en alguna empresa de la construcción, por ejemplo, ellos estarían incumpliendo y serían sujetos a multas, ¿no? La recomendación, efectivamente, o la instrucción, es que las personas no deben distanciarse a menos de un metro uno de otro y eso efectivamente puede conllevar una multa de parte de la CRM de Salud. Ahora, convengamos, Julio César va a decir las cosas como son, que la CRM de Salud tiene 10 inspectores para el régimen metropolitano, hay 5 que están haciendo cuarentena para que no se infecten todos los inspectores. Así que la capacidad que tiene la CRM de Salud, objetivamente hay que decirlo, es bastante limitada. Y además la CRM de Salud está en cuarentena. Alcalde Tamayo, que usted se agarraba la cabeza, estaba desesperado, así que vaya punto por punto entonces, intercambiando opiniones con el intendente. Eso sorprende, discúlpenme que el intendente intente tratando a todos como si fuésemos una tropa de estúpidos. O sea, nos enteramos ahora que estamos en cuarentena y el metro está lleno de gente y que las micros que se mueven en transporte público están contaminando a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. O sea, me entero en este instante que este país sí estaba en cuarentena, pero que era una cuarentena en fase. Eso es mentira, eso es querer engañar a la población. No estamos en cuarentena, cuarentena es confinamiento, es estar en las casas, es que solo los servicios críticos, carabineros, seguridad, emergencia, salud, se mantienen funcionando. No estamos en cuarentena, entonces no tratemos de confundir a la población, por favor. Hoy día es una empresa, tiene todos sus trabajadores operando como si no pasara nada, no tiene ningún problema, nadie lo puede fiscalizar. Hoy día, la Contraloría ayer fue enfático, Lili lo señalaba, en decirle a los alcaldes, ustedes no pueden declarar ningún tipo de cuarentena. Por eso nosotros solicitamos y reiteramos el requerimiento. Nuestros vecinos decían, pero alcalde, decrete cuarentena y no tenemos la facultad, entonces no lo pudimos hacer. Entonces, cuando hoy día el Intendente nos trata de cambiar la realidad y decirnos que estamos en cuarentena, bueno, el país no se ha enterado, porque eso se hace a través de un decreto y no solamente por la interpretación que hace de la realidad. Segundo, cuando el Intendente tampoco sabe que el espacio riesgo, los montos, porque no es comunicado. Tercero, cuando la red de diagnóstica, hoy día que tenemos, tampoco funciona, imagino que el Intendente tampoco está enterado. Yo quisiera saber de qué está enterado, porque efectivamente a nosotros no nos llega ningún tipo de instrucción, se ve de todo estado de queda, a nuestra comuna no llega ningún efectivo, no están resguardados ni siquiera los centros de salud. Entonces, me gustaría saber efectivamente qué está pensando para ayudar a contribuir esto, porque la información que maneja parece que es menor que la que manejamos los alcaldes. Intendente. El alcalde de Tamayo participó de una reunión, que tuvimos una reunión virtual con la plataforma Zoom el día viernes pasado y parece que no entendió nada de lo que conversamos. Ahí se explicó el tema de la cuarentena. Y lo que tampoco entiende el alcalde, y sería bueno que hiciera un esfuerzo por entenderlo, que cada, y es lo que ha dicho la Contraloría, cada autoridad tiene su rol. El intendente tiene su rol, el ministro tiene su rol, el subsecretario tiene su rol, y el alcalde tiene su rol. Y por lo tanto, la información que se disponibiliza a los distintos niveles corresponde al rol que tiene cada nivel. Tal como yo no tengo por qué estar enterado de todo lo que pasa en el Ministerio de Salud, los alcaldes tienen también una información que es más local, y lo digo con el mayor de los cariños, yo fui alcalde varios años, y es normal que en un momento de catástrofe nacional, de estado de emergencia, la información se disponibilice según los distintos niveles. Yo tengo la relación de dónde están las Fuerzas Armadas en estos momentos, pero no tiene por qué otras autoridades tener esa información. Y eso es natural que ocurra en un sistema de catástrofe, donde la información se maneja jerarquizadamente y técnicamente. Hay un comité de expertos en el Ministerio de Salud que va tomando las decisiones según las recomendaciones que cada una de las autoridades va haciendo. Por lo tanto, quien tiene que tomar la decisión de si hay un nivel u otro nivel, son las autoridades de salud. Y lo que hacemos los intendentes en todo el país, con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas Policiales, es implementar aquellas decisiones que se toman en nivel central. Si no entiende eso, entonces no entiende lo que es jugar en equipo. Jugar en equipo significa eso, que uno cumple un rol, el otro cumple otro rol. Si el arquero quiere meter goles, estamos mal en esta cuestión. ¿Qué opina el alcalde de Amaya? Para jugar en equipo, todo el equipo tiene que saber lo que están haciendo. No es jugar en equipo, es jugar por separado. Pero, por favor, intendente, en esa reunión que usted señala de videoconferencia, la única síntesis de esa reunión fue enviarnos su requerimiento a través de sus gobernadores. Esa fue la gran síntesis de lo que se informó. Segundo, por favor, si usted, por lo que se informó, usted, que es un periodista que está a cargo de eso, tiene el decreto, no dice, no hizo ninguna pregunta, quiere decir que no tenía ningún instituto, y, entonces, díganle a sus vecinos eso. Por favor, los dos van a hablar. El alcalde de Amaya termine y después va a venir el intendente. El alcalde de Amaya termine. Por favor, efectivamente, existe ese decreto, la declaración de cuarentena, para poder pedir a carabineros que vayan a cerrar aquellos dispositivos que siguen funcionando, que lo hagan llegar, para que se pueda pedir a carabineros que vayan a clausurar a las constructoras que tienen a sus trabajadores todavía, los trabajadores de nuestras comunas que cruzan todo Santiago, porque le cuento que existe algo más allá que lo barnechea, sino que hay comunas en la periferia, sería súper importante tenerlo, porque hoy día hay gente que se está contaminando en largos trayectos porque están obligados a ir a trabajar, porque si no, lo están despidiendo. Una cuarentena paraliza los cobros, una cuarentena paraliza los despidos, una cuarentena mantiene ingresos. Entonces, si ese decreto está, por favor, hágamelo llegar, porque eso nos va a permitir ayudar mucho a la comunidad y lo que hemos estado los alcalde despidiendo hace días y no hemos sido escuchados. Intendente, por favor. Oiga, cuando se prenden las cámaras hay algunos que se les suelta la lengua, pero cuando tiene la oportunidad de hacer las preguntas correspondientes, en una reunión con la autoridad, están los gobernadores, está el intendente, entonces no hacen ninguna pregunta. Entonces, yo lo que les transmito a los alcaldes es que, y a todas las autoridades, que están abiertos los canales, los caminos de comunicación, pero si se ponen los cuases cuando se les prende una cámara de frente, la verdad es que no colaboran en nada. Hay conductos que son regulares, yo no dejé hablar al alcalde. Hay conductos que son regulares, úsilos, como corresponde. Yo, mire, en el campo hay un dicho que dice, ¿cómo te salgo a buscar si no te veo venir? Si usted, alcalde, no levanta ninguna inquietud, ninguna preocupación, ni por sus vecinos, ni por su comunidad, entonces no venga aquí en las cámaras a levantar la voz, porque no corresponde, una falta de respeto. Tratemos de hablar, tratemos de hablar, tratemos de conversar. Intendente, el alcalde Carter también está aquí, tiene sugestión, tenemos que dar la palabra, porque como no se están viendo, intentemos de tener un diálogo sereno. Alcalde Carter. Una vergüenza, lo que pasa. ¿Cómo estamos haciendo el ridículo en cadena nacional? O sea, a la gente le importa si el alcalde de Tamayo considera estúpido el intendente o el intendente considera si tiene atribuciones el otro. Yo, de verdad, creo que, Mauro, te equivocas en el tono. Yo no siento que el intendente haya dicho que somos unos estúpidos, pero tampoco me gusta que el gobierno no transparente las cifras del espacio riesgo. Y lo más importante, la gente hoy día tiene miedo y nosotros peleando en la cámara, por favor. Un poquito de cordura. Bien. O sea, de verdad, yo plantearía... Rodolfo, ¿tú de verdad tienes el decreto cuarentena? ¿Tú de verdad asumes, Rodolfo, que estamos en cuarentena? ¿Lo que dice el intendente? Bueno, Mauro, yo te escuché hablar mucho rato, muy alterado. No comparto tu tono, creo que no colabora, pero te he puesto las razones varias de tus reclamos. Creo que tienes razón en varios reclamos, pero más abejas se atraen con una cucharada de miel que con un tonel de vinagre. No todo se arregla insultando al otro ni descalificando al otro. El gobierno tiene una opinión y que... Rodolfo, yo no. Yo no, 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 yo no. Es más difícil que tenerlos acá todos. Estamos haciendo esta entrevista virtual. Por lo tanto, les vamos a ir dando la palabra y mantengamos la calma y la buena letra. Se puede disentir, se pueden tener opiniones diferentes para poder construir algo mejor. Rodolfo, por favor. Yo quisiera decir que no comparto el tono de Mauro, pero sí comparto algunas de las críticas. Yo creo que efectivamente es bien impresentable en una ciudad como Santiago. Los más vulnerables son los... Tienen que ser nuestro objeto de mayor preocupación. Una persona que va desde Cerro Navio, desde la Florida a trabajar en el sector oriente, se expone mucho más que alguien que tiene auto y que baja al golf a trabajar desde la dehesa. Los dos son ciudadanos, los dos son hijos de Chile, los dos tienen derecho a vivir en un país libre, pero hay uno que tiene menos que otro que tiene más oportunidades. Entonces, el que tiene menos oportunidades tiene que ser más objeto de nuestra protección. Y en ese sentido, la cuarentena ENES, para protegerlo a ellos, es un mandato más que sanitario moral, y también respecto a la transparencia de espacios de riesgo, yo creo que le hacen muy mal al gobierno por el cual yo voté, que esta cosa no sea transparente, porque se presta para extender una leyenda negra respecto a lo que estamos haciendo e invalidando el liderazgo del presidente y el liderazgo también del ministro de Salud. Por lo tanto, entregar al Estado. Y si se cometió un error, corregir. Pero yo de verdad, y no pretendo decir ni igualita ni nada, es una vergüenza el tono que estamos teniendo en este minuto. Y lamento decir que en esto tiene razón el Contralor. Esto es frivolizar, en esto es frivolizar nuestra función. Nosotros estamos para ayudarnos entre todos para salir adelante. Alcalde, estamos a tiempo de cambiarlo, de seguir la conversación. Hemos sido mandatados por el presidente de la República y el ministro de Salud, los medios de comunicación, a informarle a la gente. Nos han pedido que le informemos a la gente. Cuando yo le pregunto al intendente en qué cuarentena están los trabajadores de la construcción, es porque ellos nos están preguntando en qué cuarentena están, porque ellos sienten que están trabajando muy agrupados y no se han tomado medidas, están trabajando como siempre. Queremos informarle a ellos. Por eso yo le pregunto, intendente. Entonces, estamos en la posición de preguntar, de informar. La ciudadanía requiere certezas, certezas, certidumbres para no tener miedo. La incertidumbre genera miedo. No queremos una población con miedo, ¿no es cierto, intendente? Queremos una población con certeza. En ese sentido, el alcalde de Cártel le pregunta si sabe o no sabe cuánto cobró el espacio en riesgo. Parece que usted no sabe. No podría pegarse el carril, digamos, ¿no? No podría pegarse el carril, no lo sé. Eso, como le digo, lo ve el Ministerio de Salud directamente. Ni siquiera las elemías de cada región lo están viendo. Y como le digo, yo ayer requerí la información para poder custodiar esos lugares adecuadamente de los locales que se van a usar, los lugares que se van a usar, ya sea hoteles o lo que sea, centros de convenciones, para disponer de las personas afectadas. No tengo ningún problema, Julio César, en la medida que me encheque la información. Yo enchecárselo a ustedes, no me parece que haya ningún secreto en eso. Estoy de acuerdo con el alcalde de Cártel, en el sentido que hay que tener una preocupación especial por los más vulnerables. Se ha dicho, por ejemplo, que los mayores de 80 años guarden cuarentena total, toque de queda, si lo quiere, que se queden en sus casas, porque son, usted ve la cifra en España, la mortalidad de los mayores de 80 años, casi 20%. O sea, uno de cada cinco contagiados mayor de 80 años simplemente fallece. Un poco menos es los mayores de entre 70 y 80 años. Por lo tanto, a esos grupos vulnerables debiéramos efectivamente... Intendente, ¿cómo se le va a preguntar? ... cuidarlos mucho más. A ver, lo que pasa es que quiero que nos responda a lo que le hemos planteado, intendente, respecto a que esta cuarentena no es cuarentena para un sector que es el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Esta cuarentena no es para la gente que pueda hacer teletrabajo. Es decir, esta cuarentena, perdón, es para la gente que pueda hacer teletrabajo, que tiene computador en su casa, o que se moviliza en su vehículo particular. Pero esta cuarentena, que es la cuarentena parcial en la fase que nos encontramos, no es en los hechos una cuarentena para las personas que son una fuerza de trabajo física y presencial. Para las personas que todos los días se suben al metro o al Transantiago, porque ahí no se guarda el metro de distancia ni en el metro de Transantiago, a pesar de estar un poco más vacíos, pero no se logra porque finalmente todos están entrando a la misma hora, a pesar de lo que han pedido las autoridades. Entonces, esta cuarentena, y eso es lo que queremos expresarle, esta cuarentena sirve para un sector de la sociedad. El sector de la sociedad que puede hacer teletrabajo, el sector de la sociedad que se puede quedar en la casa, pero hay un gran sector, y que es el sector más vulnerable, de hecho, el que no puede practicar esta cuarentena porque tiene que andar en micro, tiene que andar en metro y tiene que, por ejemplo, trabajar en la construcción. Por eso, el fondo es hacerse cargo de esto, que esos también son grupos de riesgo, no solamente los adultos mayores, porque esos grupos no pueden mantener la distancia social, por ejemplo, en sus trabajos, en la construcción. ¿Cómo usted como intendente y como gobierno se está haciendo cargo de ese grupo? González, a mí lo que me queda claro es que el gobierno ha venido implementando medidas incrementales, donde a todas luces lo que uno ve, primero hay una recomendación, luego hay una fiscalización, y luego hay una imposición. Se ha dicho que las empresas permitan una libertad o una mayor holgura para que las personas puedan entrar, por ejemplo, en el sector público, nosotros estamos autorizados a entrar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, justamente, y obviamente los que entran más tarde, salen más tarde, justamente para que no haya aglomeraciones en el transporte público. Si eso no se está cumpliendo, yo estoy seguro que la autoridad sanitaria va a tomar medidas como las que hemos visto, es simplemente una especulación, no lo sé, no lo estoy denunciando tampoco, como hemos visto en otros países donde vaya solamente gente sentada en el transporte público, que haya una cantidad de personas, una por metro cuadrado, en el transporte público, yo estoy seguro que vamos caminando hacia esas medidas, pero lo primero que ha hecho la autoridad, en todos los casos, el tema de los locales comerciales, por ejemplo, recomendamos que no hubiera el comercio abierto. Disculpe que lo interrumpa, le pasa que le pediría al alcalde de Tamayo, estamos en igualdad de condiciones, nuestros invitados no tienen la imagen de nosotros, ¿no es cierto? Entonces al alcalde de Tamayo le pediría que estemos, ninguno de ustedes ve la imagen como la vemos nosotros, que mantengamos la igualdad de condiciones, que aquí es dar la palabra a cada uno de ustedes tres, y para que no ponga el cartelito en pantalla, porque estamos todos en un diálogo, ¿ya alcalde? Porfa. Y además sabemos que el alcalde de Tamayo quiere cuarentena total, el público ya lo entendió, para que continúe el intendente. Intendente, entonces estaba usted hablando de esta progresión en las medidas, y tenía que terminar su idea, no sé si se acuerda en qué estado. Sí, tal como se recomendó que no hubiera el comercio abierto, y muchos de esos comercios siguieron abiertos, y finalmente hubo que impedir que abrieran, es decir, obligar al cierre. Yo estoy seguro, Monserrat, que en el caso del transporte público, si no hay un comportamiento como el que se pidió el día lunes de esta semana, antes de ayer, que las empresas permitieran el ingreso diferenciado de las personas, yo estoy seguro que vamos camino a medidas más duras. y luego, ¿eh? Y luego,